Miren amigos, amigos, estamos en Barra de Pichi Hoy domingo, domingo 14 de abril, en Barra de Pichi Se alcanza a apreciar un poco Este fenómeno hermoso La bioluminiscencia ¿Qué les parece? De verdad no le hace justicia al celular, a lo que aquí se ve No le hace justicia, amigos Mira, ahí está Grámalo, grámalo Ok Esos son 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 3 Igual que sí es, sí va a traer algo ¡Suscríbete al canal!